A un elegido. He tenido esa suerte de vivir de lo que me gusta. Me llena de orgullo saber que hay muchos chicos que le han puesto en eso porque eran hinchas de River y seguían mi carrera. Uno corre detrás de la pelota, que es lo más lindo que hay. Yo siempre jugué al fútbol con mucha felicidad y iba a entrenar con muchas ganas. Sí, bueno, si es por lo de Jisú, siempre se lo digo, el alumno superó al maestro. Y sí, que le haya puesto en eso a su primogénito fue increíble. Yo siempre que me iba de vacaciones, a la semana, a los diez días, me quería volver a correr, a entrenar otra vez, a la pelota. Pero si tenés una sensibilidad diferente, es algo que te dio Dios y que tuviste esa suerte. Yo me considero ahí. Yo me quiero representar a tu bandera, a tu pueblo, a tu gente, para mí es la parte más importante del fútbol en mi vida así. Gracias por ver el video.